No, 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 no No me pongo loco, no me pongo loco, no me pongo loco, mi nombre es Nicolai y ya grito. Hoy es sano, hoy es sano, hoy es sano. Hoy es sano, 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 hoy es sano en el estricto Yo me pongo loco cuando tú me mueves culo Mi nombre es Nicolai y ella grita Esto se fue mundial A mí hay que bailarme todos los días Tú no me puedes pichar Yo sé que te va a gustar Tú te pones de palma Tu cabeza quiere bailar y que Ella me dice que le gusta el plátano 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 It's this love, it's this love That I'm feeling Is this love, is it love Is this love, is it this love Is this love that I'm feeling ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!